Este fin de semana se celebraba en Manilva una nueva edición y ya van cuatro de la concentración de coches clásicos organizada por el área municipal de turismo. En esta ocasión llegaron automóviles de distintos puntos de nuestra geografía que se fueron encantados con el trato recibido. Más de 70 coches clásicos visitaron el pasado sábado nuestra localidad en el encuentro preparado por la delegación de turismo del ayuntamiento de Manilva. Desde bien temprano estas joyas sobre ruedas fueron llegando al monumento del castillo donde tuvo lugar la inscripción. Como comentaba el edil responsable del área Emilio López ha sorprendido la cantidad de automóviles que han participado en esta ocasión lo que supone un auténtico orgullo para nuestro municipio ya que cada vez este rincón de la Costa del Sol resulta más interesante para las personas que nos visitan. Resaltó por supuesto la labor que realiza el personal de su delegación para tratar de atraer un turismo de calidad no sólo basado en sol y playa. Hoy en Manilva hay más de 70 vehículos y más de 250 personas que vienen acompañando esos vehículos bien como como pasajeros como conductores o como simplemente amigos que lo acompañan. Para nosotros es importante porque esto es una promoción turística de nuestro municipio en este caso estamos ahora mismo la playa de Sabenillas que lo están disfrutando con un día estupendo que hace del mes de junio y para nosotros lo importante es que este evento la gente se lo pase bien que vengan a nuestro municipio y además porque no que se lleve un magnífico recuerdo de Manilva que le haga volver lo antes posible a nuestra localidad bien para disfrutar de las playas de la gastronomía o de la gente o del paisaje que tenemos. Esta cuarta edición que se celebra en este año ha cuatriplicado el número de participantes con respecto a ediciones anteriores lo que significa que este evento va de más como se diría popularmente viento en popa y esperamos que la próxima edición que se celebrará en el mismo mes del año que viene el 2015 vengan aún más. Este año hay que destacar la participación del club de Mercedes LK que es un club nuevo que se incorpora que es un club de que han venido gente de provincias no solamente de Andalucía sino fuera Andalucía y bueno como he dicho mis palabras de a los asistentes en nombre de la delegación de turismo en la en el nombre mío de de como consejado delegado de turismo y pimiento de alcalde darle la bienvenida a nuestro municipio que lo disfruten y que se sientan uno más de los manilveños así que una satisfacción plena por este día. Los vehículos recorrieron los núcleos del Castillo y Manilva y los rincones más emblemáticos del municipio para finalizar en torno a mediodía en el paseo marítimo de Sabinillas donde se deshizo una recepción por parte de las autoridades a la que no faltó la alcaldesa de Manilva Antonia Muñoz que no quiso dejar pasar la oportunidad de saludar a los propietarios de estos espectaculares coches que despertaron la atención de los manilveños a lo largo de la jornada. La verdad es que estamos muy contentos el día ha sido fantástico y desde esta mañana que estuvimos en el Castillo de la Duquesa luego en Manilva y ahora aquí en Sabinillas la verdad que han sido un desfile de más de 70 vehículos antiguos y también el club de Mercedes que se ha unido a esta concentración de vehículos que han paseado por nuestras calles que han estado en la plaza de la vendimia que han estado en la calle más en el Castillo y ahora aquí en la plaza del Cali y la verdad que yo quiero agradecer a Mario que es toda la persona que lleva toda esta organización y a la delegación de turismo por supuesto que dirige Emilio López y Pepi Valenzuela por hacer este evento tan espectacular un evento que atrae muchísima gente del campo de Gibraltar de Huelva de toda Andalucía y que viene a mostrarnos pues los sus joyas no los vehículos que ellos cuidan y miman que tienen muchísimos años casi todos más de 25 años y más de 30 y bueno pues la verdad es que ha sido un día excelente han visto el Nino se le ha invitado la playa de San Juan se le invita a que venga a veranear aquí en estas playas que tenemos de excelencia y luego todo el mundo que está aquí esperando ya todo el fin de semana pues se han visto sorprendido por este gran evento que lo están disfrutando se están echando fotos están dando las felicitaciones y la verdad que muy bien han participado también de una comida gastronómica aquí en el molino aquí en Sabinilla y luego se van a dar una vuertecita por la peña flamenca que tienen también un evento en Manilva así que bienvenido y enhorabuena a los participantes quien mostró su agradecimiento a los miembros de la delegación de turismo fue el presidente de la asociación club de clásicos de Manilva Mario Checa que recordó que no es la primera vez que estos automóviles visitan el municipio ya que es un placer el recibimiento que se les dispensa y eso hace que siempre quieran volver además de automóviles de la localidad también nos visitaron coches provenientes de Algeciras la línea Gibraltar Ronda San Pedro Málaga Murcia La verdad que en este cuarto año en el que hacemos este evento colaboración con turismo y el club los dos en una sola unidad hemos contado en esta edición, en esta cuarta edición entre 65 y 70 coches más o menos hemos contado ha habido algunos participantes que no han podido acudir aún así el cuarto año en el que en esta concentración pues aumentamos el número de nuevos y esperemos que el año que viene pues al menos sean este mismo número de coches y haya más caras nuevas y más vehículos y 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